Hola que tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones NeutroVolt El día de hoy amigos traemos para ustedes una nueva entrega en la cual vamos a revisar juntos la falla de este router, es un router de la marca Trooper pero bueno, es una falla que ha venido sucediendo ya con esta marca en múltiples ocasiones el cliente nos argumenta que el router no termina por arrancar solamente Zumba y bueno pues evidentemente así no puede hacer uso de su equipo como comentario les puedo decir que basado en la experiencia estos routers traen una tarjeta electrónica con la cual se varían las velocidades normalmente aquí si ustedes se dan cuenta bueno pues aquí traemos, voy a tratar de enfocar y de hacer un acercamiento ahí para que lo vean aquí traemos por ejemplo la velocidad 1 si si le damos vuelta hacia acá traemos velocidad 2 aquí está la velocidad 2, la 3, etcétera este variador, este botón variador de velocidad bueno pues este viene derivado o viene dirigido por una tarjeta electrónica vamos a ver si este es el caso de que la tarjeta esté dañada lo que vamos a hacer es saltarnos la tarjeta y que el router trabaje a una sola velocidad si a la velocidad máxima que es atención, atención completa a los 127 volts que nosotros venimos manejando aquí en México vamos a conectar el router amigos y vamos a accionarlo para ver que es la falla, que es lo que genera les pido que por favor pongan atención en el sonido que emite y como es que trabaja bueno amigos ya conecté el equipo, vamos a activarlo recuerden amigos que en este caso para activar este tipo de equipos tenemos aquí el gatillo este es el gatillo pero cuenta también con un botón de seguridad que es este es decir, si ustedes aprietan solo el gatillo posiblemente no va a hacer nada hasta que aprieten este botón y al mismo tiempo el gatillo vamos a activar el equipo voy a hacerlo y vamos a escuchar si ustedes se dan cuenta amigos la flecha de salida intenta girar pero no lo logra, vamos a volver a hacerlo solamente zumba vamos a cambiar de velocidad aquí para ver si en otra velocidad trabaja mejor no, hace la misma falla, vamos a la máxima la misma falla amigos solamente zumba, vibra pero no termina por arrancar uno de los detalles que debemos siempre verificar es que la flecha de salida esté libre es decir que no esté atorada porque internamente, internamente este tipo de equipos traen unos, unos valeros amigos ajá, traen un valero aquí abajo de hecho aquí está en esta taza en esta taza de aquí trae un valero y el otro valero lo trae en la parte superior que es donde se alinea el rotor o la armadura a veces esos se dañan y esta flecha se traba entonces es por eso que cuando el motor se alimenta pues termina por no arrancar porque está totalmente amarrado sin embargo este no es el caso porque observen voy a hacer un acercamiento aquí a la flecha listo, vean esta flecha, yo la voy a mover y voy a tratar de que no, no quitar observen, vamos a girarla y observen como la giro con el dedo totalmente liberada, miren si entonces no tenemos esa falla no es el caso de nuestra falla vamos a desconectar el equipo y vamos a comenzar a destapar me estoy percatando que ya alguien más lo hizo ya lo han destapado porque miren aquí no está bien cerrado entonces bueno vamos a tomarlo en cuenta también amigos pues vamos a comenzar por retirar déjenme focalizar ahí está vamos a retirar estos tornillos estos tornillos que trae son unos tornillos con cabeza de cruz vamos a retirarlos para ello pues nos ayudamos de un desarmador lo vamos a hacer espero que lo vayan viendo ustedes vamos a retirar el primer tornillo recuerden siempre trabajar en un área limpia amigos ordenada como pueden ver aquí mi área de trabajo pues está está ordenada y está limpia bueno quitamos entonces los tornillos de cruz entonces retiramos los tornillos de esta manera y bueno los vamos colocando por aquí tenemos que quitar estos pues cada herramienta es diferente amigos tenemos que ir analizando en donde tiene tornillería o qué es lo que necesitamos ir quitando pues para poder tener acceso no a lo que queremos revisar yo sospecho de la tarjeta electrónica me han tocado ya algunas herramientas con este fallo miren aquí veo este lo tenemos también que quitar pues para poder retirar esta cover ¿no? esta tapa y listo así este debe de poder salir vamos a retirarlo entonces amigos retiramos nosotros esta parte aflojamos el tornillo que va adentro y con eso sale esta perilla y debe de salir ahí la cover de esta manera y ponemos aquí el tornillo listo amigos ya retiramos este la tapa y bueno vamos a ver aquí esto es lo que yo les comentaba aquí traemos esta tarjeta electrónica que esta tarjeta bueno lo que hace es ir variando la velocidad de nuestra armadura y tenemos que detectar nosotros pues de dónde viene la alimentación para poder así este revisar si el problema es la la tarjeta o tenemos otro problema ok miren este es este es el variador este es el variador aquí este llega a la tarjeta de esta manera disculpen voy a mejorar un poco la iluminación déjenme un segundo bueno amigos vamos a ver si podemos mover un poco aquí esto para que no se vea este reflejo bueno miren vamos a retirar tenemos que ver de dónde provienen estos cables estos cables que ahorita estamos este observando tenemos que ver si vienen del cable de conexiones o si vienen directamente de la armadura entonces para ello vamos a retirar esta tapa que es donde entra nuestro nuestro cable de alimentación lo vamos a retirar lo vamos a retirar yo ya estoy aflojando aquí los tornillos vamos a retirar estos tornillos ajá ese ya está aflojo y vamos a retirar este último que tenemos aquí lo vamos a retirar y con eso podemos ya ir siguiendo ¿no? de dónde vienen esos cables ahí está miren retiramos esta y entonces ya tenemos acceso a este a nuestro cable de conexión voy a retirar también estos dos porque así podemos ver qué puntas son las que salen esta es una bornera ajá y vamos a ver hacia dónde van vamos a retirar estos dos cables perdón estos dos tornillos son punta de cruz de igual manera retiramos uno y retiramos el otro para ver los colores de los cables ¿no? listo y podemos ver perfectamente que bueno el cable de alimentación trae un cable blanco y un cable negro ¿no? que entran a esta bornera entran a esta bornera amigos ¿sí? y de aquí pues salen de aquí de este de esta alimentación si ustedes se dan cuenta así como entran salen hacia acá aquí estas dos deben de tener continuidad vamos a revisar esa parte con ayuda de nuestro multímetro entonces ya con ayuda de nuestro multímetro amigos lo vamos a colocar en medición de resistencia en el modo de la campanita pues de esta manera cuando tengamos continuidad se va a oír el silbido y bueno aquí como les comentaba voy a hacer un acercamiento ahí a esa parte para que ustedes puedan observarlo es más lo voy a acostar así miren para que lo puedan observar de mejor manera vamos a hacer unos ajustes aquí para que ustedes miren aquí lo que lo que está pasando lo que sucede es que entra el cable blanco ajá entra el cable blanco y sale en este negro ¿cómo sabemos eso? bueno vamos a medir continuidad de este tornillo a este si ustedes observan a lo mejor no alcanzan a escuchar pero si ustedes observan pues tenemos medición bueno tenemos continuidad es decir que este cable blanco entra aquí y sale aquí ajá el negro que son el neutro y la fase entra aquí y sale aquí sale en este otro negro que después estos cables ¿a dónde van amigos? pasan por este botón de seguridad de aquí pasan por ese botón pasan por el gatillo ajá y regresan y regresan en estos dos cables vamos a verificarlo este nos debe dar continuidad con uno de estos quizás sea hasta que presionamos el gatillo entonces debe ser este otro miren ahí nos da continuidad quiere decir que ese cable nada más entra pasa por el botón de seguridad que seguramente ya se lo saltaron vean la medición que nos da es de punto nueve es continuidad total amigos no pasa por ninguna bobina ni nada entra el cable y sale en este y entonces este debe salir con este ajá entonces así como entran salen para acá amigos salen para allá ok fíjense de qué nos sirve este gatillo vamos a a volver a probar vean aquí si yo toco aquí voy a poner el multímetro aquí para que ustedes también lo puedan observar y voy a enfocar la cámara de tal manera que se vean las dos cosas ojalá 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 lo puedan ver amigos creo que ahí pueden ver y lo que voy a hacer observen lo que yo les digo el blanco entra aquí y sale aquí el negro entra aquí y sale aquí en este otro y posteriormente pasan por los apagadores aquí entran pasan por los apagadores y regresan aquí amigos como sabemos eso si ustedes tocan aquí nos debe dar continuidad con uno de estos ¿por qué no nos da continuidad? porque no estamos presionando el gatillo voy a presionar el gatillo y a enclavar el botón con este lo presiono lo enclavo de esta manera y observen como nos da ya continuidad observen la pantalla ahí ya nos da una lectura si lo alcanzan a ver lo mismo el otro este de aquí con este de aquí y nos da lectura ¿por qué? porque ya estamos presionando el gatillo es decir ya estamos permitiendo que entren al gatillo salgan del gatillo y lleguen aquí ok amigos entonces este botón es para enclavar nuestra herramienta hay algunos routers que traen este botón o un botón similar por seguridad hay que apretarlo para que prenda en este caso prende sin tener que aplastarlo este es únicamente para que nosotros enclavemos en función la herramienta se quede así bueno entonces ya con esto dedujimos de dónde salen todos estos cables estos son alimentación salen aquí pasan por el gatillo y regresan aquí entonces al final esta es nuestra alimentación amigos vamos a analizar ahora esta parte la parte de la tarjeta sale el cable rojo entra la tarjeta y debe de salir en el amarillo el cable azul el cable azul ese es para alimentar la tarjeta pues necesitamos neutro y fase porque para alimentar el motor entra directo este otro cable negro ajá este cable negro que está aquí entra directamente al motor quiere decir que si nosotros queremos puentear esta tarjeta después de hacer este análisis lo que tenemos que hacer amigos es puentear este cable rojo con este cable amarillo ajá lo vamos a hacer para para podernos dar cuenta si el problema está en la tarjeta si no está el problema en la tarjeta ya podremos buscar por otro lado pero ya sabiendo que la tarjeta está en buenas condiciones pelamos corte pelamos no corten pegadito porque después si la tarjeta está bien volvemos a añadir miren de hecho aquí se ve que ya añadieron vamos a cortar esta parte con el cúter listo amigos miren ya retiré el termofit que tenía aquí y lo único que vamos a hacer es saltarnos la tarjeta ajá nos vamos a saltar la tarjeta por seguridad también vamos a cortar aquí el cable azul para que la tarjeta de plano no se alimente ok y vamos a puentear estas dos las vamos a unir de esa manera estaríamos saltándonos la tarjeta amigos y estaríamos alimentando el router directamente si directamente de esta manera va a ser solo para fines de prueba y listo vamos a conectar la herramienta y vamos a activarla listo amigos ya conecté la herramienta vamos a activarla y vamos a ver si esta vez trabaja si se dan cuenta amigos la herramienta ya está trabajando pero es decir el problema del bloqueo estaba en la tarjeta electrónica si ustedes se dan cuenta tenemos otro problema que ya no es propiamente el bloqueo de la tarjeta sino que ya los campos están en cortocircuito ajá y es por eso que la herramienta se estaba bloqueando la tensión ya está llegando completa al router el router ya no se está magnetizando por acción de la herramienta amigos y bueno pues nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos ya un problema interno en lo que viene siendo el motor de la herramienta vamos a seguir revisando y como les comentaba el problema este de que se magnetice la herramienta o que aparentemente se magnetice viene de la tarjeta electrónica ese tema pues ya quedó resuelto lo único que vamos a hacer es anular esta tarjeta para meter el voltaje directo que al final sería como si nosotros pusiéramos la perilla en el número 6 ajá que es la velocidad máxima vamos a desarmar amigos para poder verificar que otro problema tiene el router de manera interna seguramente va a ser o la armadura o los campos y entonces podremos darnos cuenta pues que que otro remedio encontramos a ese problema a ese problema sin embargo la intención de este video esta falla es muy común en las herramientas trooper que traen tarjeta para variar la velocidad es muy muy común amigos si ustedes se dan cuenta ya nosotros al accionar el equipo ya gira tiene un problema eléctrico por lo cual pues no está bien la herramienta sin embargo ya no es el problema de que no trabaje miren si yo doy solamente un botonazo observen como gira perfectamente si y bueno si a ti te pasa ese problema amigo lo más probable es que tu tarjeta esté dañada yo lo que te aconsejo es que inmediatamente que es lo que pasó aquí miren el usuario se dio cuenta de ese problema y no revisó en el momento la herramienta sino que estuvieron forzándola al final esa falla genera un consumo excesivo de corriente en nuestro motor en nuestra herramienta hasta que pues terminaron por quemar los campos o la armadura ajá entonces es tan simple como puentear la tarjeta solo hay que analizar que cables son los que tenemos que puentear y hacerlo y listo amigos de esa manera nosotros podemos ya evitar el daño grave en nuestra herramienta así que si tú tienes ese problema puentealo hazlo antes de que por estarla trabajando o intentarla trabajar de esa manera pues se te eche a perder la herramienta como en este caso ok amigos posteriormente les voy a platicar lo que sucedió voy a terminar de desarmar no quiero hacer este video más largo esta es la información que yo quería mostrarles porque estoy seguro de que esta falla estaba sucediendo porque infinidad de equipos nos han llegado con este problema ok amigos sin más por el momento muchas gracias me despido regalanos un like suscríbete al canal que nos han llegado a la próxima y nos han llegado a la próxima